Hola, this is Luna from AspieGamerGear. Espera, el video también está en español. This is a bilingual video for the English version Escape Ahead. Para la versión en español, quédate conmigo. Hola a todos, yo soy Luna de AspieGamerGear y hoy vamos a jugar Harry Potter la Batalla de Hogwarts. Este juego es un juego deck building en donde los jugadores desarrollan experiencia y habilidades para así continuar los juegos. El juego trae 7 juegos, de los cuales yo les voy a mostrar cómo se juega el primer juego. Una vez los jugadores han derrotado todos los villanos, pueden continuar al siguiente juego y abrir su respectiva caja. Algo que me gustó bastante es que en el reglamento, en la parte de atrás, tiene un espacio para agregar las reglas según la variante de juego. Bueno, vamos a ver cómo se juega el juego y si les gusta este video, por favor, consideren suscribirse a mi canal para obtener contenido similar. Harry Potter Hogwarts Battle es un juego cooperativo para 2 a 4 jugadores, en los que los jugadores intentan derrotar a todos los villanos para así ganar el juego. Se coloca el tablero base y las fichas de control, ataque e influencia de villano en el centro de la mesa. Cada jugador toma un tablero individual y coloca el rastreador de salud en 10. Se abre la caja del primer juego y se colocan las cartas de ubicación boca arriba en orden. Se barajan y se colocan las cartas de artes oscuras boca abajo. Se barajan las cartas de villanos y se colocan boca abajo, revelando la primera carta. Se separan las cartas de héroes iniciales y se barajan las cartas restantes. Se coloca la baraja boca abajo y se revelan las 6 primeras cartas. Cada jugador elige un héroe y coloca su respectiva carta en la parte de arriba del tablero. Cada jugador baraja sus cartas de inicio y revela 5 cartas. Se deja la baraja boca abajo al lado del tablero. Cada turno consta de 4 fases. Revelar y resolver eventos de artes oscuras. La carta de ubicación indica cuántas cartas de artes oscuras revelar. Se revela y se resuelve una carta a la vez. Se dejan las cartas en el área de descarte. De ser necesario, se barajan las cartas descartadas y se forma una nueva baraja. Se resuelven las habilidades de los villanos. Las habilidades pueden ser activadas en cada turno por otros villanos o por eventos de artes oscuras. Jugar cartas de Hogwarts. Durante esta fase, el jugador puede realizar cualquiera o todas las acciones en cualquier orden. Jugar cartas para realizar acciones y ganar recursos. Atacar otros villanos colocando fichas de ataque. Si el número de fichas es igual a la salud del villano, este es derrotado. Se gana la recompensa y se descarta la carta. Usar fichas de influencia para adquirir una o más cartas en exhibición y se coloca en su pila de descarte. Si la salud de un héroe llega a cero, queda aturdido y este debe seguir los siguientes pasos, sea el jugador activo o no. El jugador no puede perder ni ganar más salud durante este turno. Se descartan las fichas sobre el tablero del jugador. Se descarta la mitad de sus cartas redondeándolas hacia abajo. Se agrega una ficha de villano a la ubicación. Si es el jugador actual, este puede jugar sus cartas restantes. Fin del turno. Se comprueba si los villanos controlan la ubicación. De hacerlo, se quitan las fichas y se descarta la ubicación revelando la nueva ubicación. Si un villano fue derrotado, se reemplaza por uno nuevo. Y se rellenan los espacios vacíos de las cartas de Hogwarts. Cualquier ficha nueva utilizada se descarta. Se descartan las cartas y se reemplazan por cinco nuevas. Si la baraja se agota, se baraja la pila de descarte y se forma un nuevo mazo. Si algún jugador quedó aturdido, recupera su salud a 10. Si los jugadores derrotan a los villanos, ganan el juego y pueden abrir el siguiente juego para la próxima vez. Si los villanos controlan todas las ubicaciones, los jugadores pierden y se debe intentar el nivel una vez más. Bueno, así es como se juega Harry Potter, la batalla de Hogwarts. Si tienen alguna pregunta o comentario sobre este video o juego, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. Hi everyone, this is Luna from Aspeaky Burger, and today we are going to play Harry Potter Hogwarts Battle. This is a deck building game in which has seven games, so we are going to evolve and grow with the characters during this game. I'm going to show you the base rules for the first game. As you defeat all villains, you are going to move on to the next game, and each game has some variations and components that you will have to add on. And something that I really like is that on the rulebook, on the last part, it has the space for you to add the additional rules of each game. Okay, let's see how the game plays, and if you like this video, please consider subscribing to my channel for similar content. Harry Potter Hogwarts Battle is a cooperative game for 2-4 players, in which players try to defeat all villains in order to win. Place the main board and the villain control, attack and influence tokens. Each player takes a player board and place the health tracker on 10. Open the game 1 box and place the locations face up in order. Shuffle and place the dark arts cards face down. Shuffle the villain cards, place them face down and reveal the top 1. Separate the starting heroes decks, and shuffle the remaining cards. Place the deck face down and reveal the top 6 cards. Each player chooses a hero and place their card on the top. Shuffle your starting deck and reveal 5 cards. Leave the deck face down next to the board. Each turn consists in 4 phases. Reveal and resolve dark arts events. The location card indicates how many dark arts cards to reveal. Reveal and resolve one card at a time. Leave the cards in the discard area. If needed, reshuffle the discard cards and start a new deck. Resolve villain abilities. Their abilities might be triggered each turn by other villains or by dark arts events. Play Hogwarts cards and track hero actions. Play cards to perform actions and gain resources. Attack villains by placing attack tokens below its cards. If the number of tokens in total equals to their health, the villain is defeated, the reward is gained and the card is discarded. Use influence tokens to acquire one or more cards on display and place them on your discard pile. If any hero loses their health, they are stunned and have to follow these steps. The player can not lose or gain more health during this turn. Discard any player tokens. Discard half of your cards round down and add a token to the location. If you are the active player, you may play your remaining cards. End turn. Check if the villains control the location. If they do, remove the tokens on it and discard it, revealing the new location. If a villain was defeated, replace it with a new one from the deck. Refill the empty spaces of Hogwarts cards. Any unused tokens are discarded. Discard your cards and draw 5 new ones. If the deck runs out, shuffle the discard pile and form a new deck. If a player was stunned, they recover their health back to 10th. If the players defeat all villains, they win the game and can move to the next game box for the next time. If the villains control all locations, you lose and cannot move on to the next game. So this is how the game plays. If you have any questions or comments regarding this video or this game, please let me know down below. Stay tuned. Gracias por ver el video.